El examen especial fue solicitado con anticipación por el propio primer mandatario Rafael Correa, debido a cuestionamientos de legisladores de oposición a su patrimonio personal. Con fecha 30 de septiembre del presente año, fue aprobado este informe por la Contraloría General de Estado, en el cual se concluye que La evolución del patrimonio del señor Rafael Vicente Correa Delgado obedece al aumento de activos financiados con los ingresos legítimos de la sociedad conyugal, por lo que no se encuentra elementos objetivos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. La investigación de Contraloría se basó en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2010 al 9 de junio de 2016, y también se extendió a su esposa e hijo menor de edad. En el documento final también se señala, además que los movimientos económicos de egresos son razonables y acordes con la capacidad de ingresos percibidos conjuntamente con su cónyuge, quien trabaja en el sector privado. Este jueves, a través de su cuenta personal de Twitter, arroba Masha y Rafael, el presidente publicó una serie de mensajes, entre ellos los siguientes. Recuerden que la obligación del examen es al final de gestión, pero pedí un examen especial frente a la declaración de ciertos asambleístas de que era necesario hacer auditorías a los miembros del Ejecutivo. ¿Será que la necedad nació conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Hasta la victoria siempre. Precisamente el tercer decreto que firmó el 15 de enero de 2017, en su primer día como mandatario, fue el de reducir su salario a la mitad, lo cual significa que inició su mandato con un sueldo mensual de 4 mil dólares, mientras que el salario de Lucio Gutiérrez era de 8 mil en el año 2005. El sueldo actual del jefe de Estado es de 6 mil 261 dólares. Hay que tomar en cuenta que el presidente paga sus impuestos en el servicio de rentas internas y además se le descuenta rubros como a cualquier empleado público o privado. Alec Llanos, Ecuador TV.